Estoy aquí en Medjugorje, estoy con, ¿cómo te llamas? Magdalena. Magdalena, ¿de dónde vienes? De Chicago. ¿Y primera vez aquí? Primera vez. ¿Y cómo está la experiencia ahora, estando aquí? No hay palabras. Es hermosísimo. Es como para mí un sueño estar aquí. ¿Y por qué? ¿Qué dices a la gente que no conoce a Medjugorje? ¿Por qué es tan lindo aquí? Porque se siente la presencia de nuestra Madre Santísima en todos, en todos los lugares que estamos. Ella se siente, está aquí. Está aquí. ¿Cómo, por eso es que había una persona que ve este video que no conozco a Medjugorje? ¿Por qué está aquí? ¿Cómo se ve que está aquí? Se siente su presencia, no sé. Yo, mi presencia cuando yo llegué aquí fue que se me salieron las lágrimas. Yo sentí en mi corazón algo muy fuerte que yo no lo sé explicar, pero yo me salieron mis lágrimas en dos ocasiones y yo siento su presencia de ella. ¿Tocado profundamente? Profundamente. Profundamente lo he sentido. ¿Y tú, toda tu vida, estás católica? Yo nací, yo nací católica. Mis papás nos enseñaron a rezar el rosario todos los días. Wow. Y nada en revolte. ¿Te ha gustado el rosario desde pequeño? De pequeña no me gustaba rezar el rosario, soy honesta, porque mi papá nos ponía mucho a rezar el diario y me cansaba. Yo no quería rezar el rosario, pero ya de grande sí, amo el santo rosario. ¿Por qué? El Padre Bío dice es la arma de nuestro templo. ¿Por qué tú amas al rosario ahora? Porque para mí es un arma contra Satanás y une mucho a las familias. Yo siento que mi familia, mis hijos, están unidos gracias al santo rosario. Yo los ponía a rezar cuando ellos eran chiquitos. Lo rezaban todos los días. ¿Y tú vas una diferencia cuando tú rezas el rosario en tu día, que estás más calmo, más protegido? Mucha diferencia. Tengo más fuerza para enfrentar los problemas. Que me vienen día con día. Y aquí en Medjugorje se dice la confesión es un punto muy central. ¿Tú vas a la confesión regularmente? Sí, sí, yo voy a confesarme. Trato de ir cada mes y yo recomiendo mucho la confesión. ¿Por qué? Es muy importante para nosotros, este, pues acercarnos a Dios y creo que lo ofendemos. O sea, pensamos que no tenemos pecados mortales, pero yo creo que en el día con día lo ofendemos y necesitamos una reconciliación con el Señor. Amén. Por lo menos cada mes. Amén. ¿Cómo limpiar un piso? Limpiar, limpiarnos un poco. ¿Y tú sientes alegría? Se siente una alegría después de la confesión. Incluso la puedes ofrecer por alguien, por un ser querido, por un... Ofrecer esa confesión por alguien, por un difunto, por un alma del purgatorio, por un ser querido que está en pecado. Wow. Y después nuestra fe dice, podemos ir a la comunión, a la Santa Misa, recibir la Eucaristía cuando estamos en estado de gracia. Mucha gente no comprende más qué significa la Eucaristía. ¿Puedes explicar un poco qué es la Eucaristía católica? Pues para mí la Eucaristía es lo más grande que tenemos aquí en el mundo. Es... el cielo se une con la tierra y es donde tenemos realmente la presencia de nuestro Señor. Yo invito a que las personas, si es posible, asistan a misa todos los días. Wow. Y para ti, ¿qué hace la misa contigo? ¿Estás muy feliz? ¿Qué pasa contigo en la misa? La misa es todo para mí. El día que yo no voy a misa, yo me siento vacía, yo siento que necesito la misa. Es algo que te llena, que te da fuerzas. Yo vivo la Eucaristía, la vivo. En este momento no la oigo, no voy a asistir, sino yo la vivo. Parte por parte de la Eucaristía yo la vivo, trato de vivirla. Y yo la... yo recomiendo mucho la Eucaristía para... para todos. Si no pueden diario, por lo menos cada... cada domingo. Y recibíela en una manera muy referente, bajando en la boca. Yo recomiendo mucho recibir la comunión de rodillas y en la boca. Para mí es algo... muy importante y yo lo recomiendo que todos lo hagamos de esa manera. Amén. ¿Y tú tienes un santo preferido? Yo pido intercesión mucho a Santa María Magdalena. ¿Por qué? Porque ella fue una discípula de nuestro Señor. Y fue la primera que vio a nuestro Señor cuando Él resucitó. Y eso me inspira a mí. Yo le pido que me ayude a amarlo como ella lo amó. ¿Y tú tienes una frase de la Biblia que te ha tocado profundamente? Que los protestantes ven, que nosotros los católicos también conozcan la Biblia. En este momento sería... Una historia. El que no come mi carne y no bebe mi sangre no tendrá vida eterna. Totalmente scriptural por los amigos protestantes. ¿Qué dices a la gente al final? ¿Por qué venir a Medjugorje una vez? Pues yo creo que es algo que te va a reafirmar más tu fe y tu amor hacia María Santísima. El que tenga una duda todavía de que ella es nuestra madre, nuestra intercesora, que venga a vivir esos momentos. ¿Y un lugar que te ha gustado aquí? ¿Tienes un lugar especial? Todavía no, porque apenas llegamos y pues ahorita lo que conozco, lo que he visto que solamente fue la iglesia, es hermosísima y es lo único que hemos recordado. Y al final puedes hacer un poco de publicidad para nuestra fe católica. ¿Por qué tú estás católica? Porque la fe católica lo tenemos todo. Y es la fe que nuestro señor fundó, ¿podré decir así? Sí, sí, me encanta. Y aquí tenemos una madre, una intercesora, que ninguna otra religión la tiene. Para mí eso es lo más importante y lo más valioso que tenemos en la fe católica, que creemos en nuestra madre santísima. Y tú has visto cuánto, tú preguntas a la vieja para una cosa, que la respuesta es tuve, que nuestro Dios es vivo. Sí, milagro, sí. ¿Qué ha pasado? Pues el milagro de que yo tuve un milagro, tuve un accidente, me secuestraron hace años, los morenos y tuve un... Y yo pues, yo siempre digo, madre mía de Guadalupe, siempre digo esa palabra. Cuando yo tengo una mortificación, yo digo, madre mía de Guadalupe. Y yo creo que la Santísima Virgen me liberó de ese... Que no me mataran o que secuestraran a mi hijo porque yo tenía a mi hijo conmigo. Guau, ¿qué puede ser? Muchísimas gracias para este lindo...